Vamos a bailar este tema para el famoso Changuito y todos los Budas de la Libertad. Sí señor, mi canal de Conejo. Complacemos hoy. Venga, qué sabor. Oye, ¿cómo dices? Escúchala. Vamos a bailar para el Toño. El Roger. Mi, mi. Esa noche de corazón. Vamos a recordar que rica es cumbia. Araganes de la carcaña, el famoso guarache. Vamos a bailar, ¿cómo dices? El juicio y su gran amor, Cheli. Y toda la dinastía Mondragón. Banda de Colcancico. Y siempre caricia a dinastía Mondragón. Así como dice Don Peter. Otra pinche cosa. Mi amor, es otra cosa. Y no se me hace cosa fácil. Vamos a bailar la famosa Pollo esa noche. ¿Por qué te quiero? Te llama y ¿por qué te quiero? Para el chaparrito del sabor. El famoso Flaco y Sofía. Amor, amor, amor. Richard de Tlaxcalan. Sigo la famosa Diablita. ¿Qué hubo, pinche comadre? Quiero, en verdad, recuerdo. Para mi comadre. ¡Ay, mi pendeja! Llegó la famosa Betty y su hija. Si es, no volverán. Para Betty. A mi comadre, la famosa Mari. Grábele bonito, comadre. Esa noche, el Richard de Tlaxcalan. Cael, Judas de Momoxpan. Y el famoso Nash de Manantiales. Y el Sayas. ¿Cómo dice? Diablita 1, Diablita 2, la banda de Momoxpan. Vamos allá. ¿Cómo dice? Cáceres. Cáceres. Toda la doble S. Cáceres. Cáceres. Vamos a bailar para mi canal. El micro, su gran amor, Daniela. Dillos Forever, la banda de la carcaña. Y con el sonido de mis amores. Cáceres. Caricia. Otra cosa. La banda de la piedad. Siempre contigo, caricia de corazón. El famoso Perry. Su gran amor, la hermosa caro. Pregunta. ¿Por qué aún te quiero? Y no lo sé. El conejo del sabor, mi compadre. Esa noche para Mario. El Omar. Unas de la maldita libertad, Ana Sinígado. Y vete con plan 5. Mañana nos vemos en el River. Se me hace cosa fácil olvidar. El para River. Porque te quiero en verdad. Vamos a bailar. Esa noche. La gente de sonido. Sensación Maracay. Cum, cum, cum. Siempre acariciar. Christopher Robin y su gran amor, su gran amor, Angie. Siempre con el caricia Benito de Gautan, sin con las pequeñas Lulú. Che, che, che. Nunca se lo olvidará. Elige calavera, elige mil amores. Para Jure y su gran amor, el famoso grillos rieles de manantiales. Esa noche. Vamos a bailar. A que pinche te va, su inge. A que pinche te va, su inge. Esa noche de corazón. Por ti. Por ti nos apuramos. Contigo estamos. Mi compa Kevin, a los amos, Rafa. Siempre acariciar los de corazón. Cumbia, cumbia. Zona de Tlaxcala y Sosazac. C, 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 cumbia. Vamos a bailar, ¿cómo dice? ¿Qué sabor? Cumbia. Menos, menos. Ahí está. Para mi carnal, el famoso bueno. Araganes de la Carcaña. No sé si se pasa fácil. La banda de la payuca ya nos escucha, mi comadre. En la Iber. En el famoso mercado Jorge Mora. ¿Qué? El punto del Doxer. Los reyes del imperio cortesía del Grillo. Rieles de manantiales. Señor. El famoso ingeniero Calavera. Para ensayas, Judas de Momoxpan. Y el famoso Cael. Esa noche, Judas de Momoxpan. Siempre acariciar. Perdóname, pollo, perdóname. El famoso pollo su gran amor. A famosa Anita Manisa, a la pequeña Elsa. Para el Lulú. Esa noche. Para mi compadre, la famosa Erika, que se parece al apoyo. Sí, señor. Digo el apoyo. A la Anita. Bueno, pues sí, el apoyo. A la caricia. Anita Erika Sato. De mi canal de Chato y separables peluches de guerra. Véngase de este lado. Maicito activos, muy activos. Banda de San Andrés, Chululita la Bella. Recordando a la bandota, mi canal de Chaulín. Que Dios lo detenga en su santa gloria. Y un hacemos Voxpan la bandota de puro corazón. Cum, 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 ya. Vamos a bailar. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Mi compadre Cosito de la Romero Vargas Zelázquez. Me pregunta. El que nadie lo está. El famoso Sear, toda la banda y siguiendo la huella. Ya ha pasado mucho tiempo. La bebita Fiu Fiu. Y el bebito Fiu Fiu. Esa noche los niños. Sí, señor. Mi amor. De corazón. Niño Samurai. Y el grillo. Agua, Chulé, porque te van a bajar a tu pendejo. Porque te quiero en verdad. ¿Cómo dice? Recuerdos junto a ti. Sí, señor. Vale, el guicho y su gran amor. Chely, Dinastía Mondragón. La banda de Goldland 5. Siempre caricia a Dinastía Mondragón como Don Peter. Eje, je, je, je. Es un músico, salida y caricia. Es otra cosa. Junto a ti. Vamos a bailar todos los pocos pero locos. La banda de San Matías Cotoyotla. Y esta noche los pichones respaldando. Producción de Chucky. Y caricia. Vamos a bailar para los compadres del sabor. San Gregorio, a zompa de corazón. El famoso Pedrito y el rojo. Sammy, Claudia, uno. Claudia, dos. Lala, el cobra, su gran amor. Chely. Mi canal Pedrito, Mario. Budas de la libertad. A Golisa ya se va. La pequeña nana. Su carita, carnalita, Vero. Y su fribles de la Romero, Pillo, Chabelita, Pikachu. Pato, cuac, cuac. Y su gran amor estrella siempre con el sonido. Caricia. Vamos a bailar como dice. Qué sabor. Dice. Cucucumbia. A Golisa ya se va. Qué sabor.